¿Sabías por qué existen personas que logran el éxito a través del talento? ¿Y por qué muchas otras personas encuentran su propósito y sentido de vida a causa de sus discapacidades, defectos y debilidades? Yo soy Ness y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Ness. Bienvenidos creadores poderosos a Cambio de Frecuencia. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, platicando de un tema muy profundo que seguramente muchos de nosotros nos hemos cuestionado. ¿Por qué? ¿Por qué para unas personas la vida es más fácil? ¿Y por qué para otras es tan compleja? ¿Por qué unos tienen que sufrir, pasar por una enfermedad, muchas pérdidas? Y de pronto encontramos personas que nacen talentosos, saben a qué se quieren dedicar. Y bueno, yo siempre he confiado en el propósito de nuestra alma. Lo que vemos es el disfraz. Vemos nuestro cuerpo, nuestra apariencia, el nombre, el apellido, la familia, nuestros ancestros. Y entonces desde que nacemos, pues vamos almacenando en nuestro subconsciente estas ideas, estas creencias de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra religión, la sociedad, la familia. Y entonces vamos almacenando esta información desde la cual nos vamos identificando. Pero lo hemos platicado aquí en Cambio de Frecuencia. Hay mucho más que esto que vemos por fuera. Mucho más de la cultura, de las creencias que hemos estado almacenando. Es el alma que vino al mundo. Que eligió venir al mundo dentro de este cuerpo. Y tiene esta mente para salir adelante. Para encontrar su propósito, su misión de vida. Así como todo en la vida es dualidad. El calor, el frío, lo bueno, lo malo, arriba, abajo. A mí también me gusta entender, conocerme a través de mi ser espiritual y de mi ser terrenal. Mi ser terrenal es mi cuerpo y mi mente. Mi ser espiritual es el espíritu y el alma que habita en mí. Y claro, aquí entra la disyuntiva. Oye, es que la mente no es el cerebro. La mente también es intangible. Podría ser parte del ser espiritual. Sí, sin embargo, cuando nos ponemos a pensar y analizar que existe el famoso ego, pues el ego es muy terrenal. El ego es justamente esta apariencia, esta identidad que nosotros nos hemos definido. En cambio, cuando sabemos que existe nuestro ser espiritual, es el alma que viene a purificarse. Es más, ¿tú sabes qué pasa después de la muerte? ¿A cuántas personas no les cuesta trabajo mencionar la palabra muerte? Es más, nunca lo platican en familia con sus hijos. Les da miedo mencionar, oye, el día que me muera yo quiero esto. O te voy a encargar esto. O asegúrate que no vaya a suceder aquello. Son temas que deberíamos de abordar. De hecho, la analogía de la mariposa que vive en un capullo y que al salir de este capullo extiende sus alas y vuela. Muchos de nosotros lo hemos entendido y analizado desde la vida terrenal. O sea, es decir, cuando de pronto floreces, sacas adelante ese talento, pues te conviertes en esta bellísima mariposa. Yo siempre he visto esa analogía como el día de la muerte. O sea, en esta vida a veces vivimos aprisionados dentro de nuestro capullo, llenos de miedo, de incertidumbre, de inseguridad. Y no es hasta que damos este paso, transitamos, que salimos de este capullo, que nos liberamos. Y para mí esto es la muerte. Es un paso, es una transición. El sentido de la vida es nacer y morir. Así como nacemos, morimos. Y tenemos que verlo de una manera muy natural. Y creo que la manera más sabia de vivir es entendiendo que aquí en esta vida nuestra alma viene a enseñar y aprender. Y la pregunta es, ¿qué venimos a aprender? ¿Y qué voy a enseñar? Porque es un dar y es un recibir. Y cuando vemos a personas que nacen discapacitadas, que padecen de una enfermedad y que sufren muchas veces toda la vida, otras personas que sí logran darle la vuelta a su enfermedad, sabemos que es el alma que vino dentro de ese cuerpo a purificarse, a elevarse a través de esa enfermedad. El karma no necesariamente es algo bueno o malo. Es una purificación. Vienes aquí al mundo a experimentar justamente lo que el alma necesita para trascender. A mí hay una historia que me encanta, que de hecho lo escribí en mi libro Piensa y Hazlo Realidad. Se llama La Probabilidad del 1%. Y es la historia de Cunningham, un famosísimo atleta que cuando fue pequeño tuvo un incendio, padeció un incendio. Y vaya, tuvo unas quemaduras muy profundas y los doctores querían amputarle las piernas. Los padres lo evitaron y los doctores le dijeron, es que si tú no haces eso, tu hijo va a vivir con dolores toda la vida, no va a poder moverse, no va a poder estar bien. En cambio, si tú le amputas las piernas, pues por lo menos va a vivir libre de dolor. Pero los padres aún así se negaron a que eso sucediera. ¿Y cómo puedes explicarte que este niño que tanto trabajo le costaba moverse, con esta discapacidad tan grande, se vuelve uno de los atletas más grandes? Corredor profesional con muchísimos récords. ¿Qué quiere decir esto? Que a causa de su discapacidad, este señor logró el éxito. Nosotros como seres humanos tenemos un potencial enorme de revertir la enfermedad, de sanarnos, de purificarnos, de encontrarle algo bueno a la enfermedad, a la tragedia, al drama. No hay nadie, no hay mejor aliado que el tiempo para darnos cuenta que el sufrimiento, que aquello que tanto nos costó trabajo, fue nuestro más grande maestro. ¿Cómo puedo sacarle provecho a una enfermedad, a una tragedia, a un accidente? Yo te respondería, ¿cuántas personas a causa de su enfermedad no han logrado escribir un libro que ha cambiado vidas? ¿Han fundado grandes instituciones? ¿Encontrado la solución a muchos problemas? Fundaciones, etcétera, etcétera. Es que cuando tú sufres, cuando tú padeces de algo, es cuando tu mente empieza a pensar cómo ayudar a los demás. Cómo lograr para que los demás no vivan lo que tú viviste. O bien, cómo desquitarte de ese mal momento y hacer de ese mal momento algo positivo de tu vida. Las personas que se meten en adicciones, muchos de ellos son los que fundaron las rehabilitaciones, los alcohólicos anónimos. O sea, siempre tu discapacidad, tu defecto, es la causa de tu éxito. Muchas veces no nos ponemos a pensar esto. Y la mayoría se queda sufriendo toda la vida preguntando por qué yo, por qué a mí me pasó esto. Tu alma eligió ese camino. Ese camino para dar ese salto cuántico. Para que el día que cierres los ojos y que tu alma ya no habita en tu cuerpo, pueda trascender, pueda tener paz. Y es que hay una conciencia no local que no vemos que es eterna y que nunca muere. Los doctores hoy en día, la medicina y los científicos, están afirmando que esto existe. Las experiencias cercanas a la muerte. Personas que han muerto durante minutos y regresado a la vida. Le han dicho a doctores, ¿por qué me reviviste? Pasó esta experiencia. Hay un doctor que lo explica muy bien. Un doctor español. Él es cirujano, neurólogo, médico de toda la vida. Que explica la muerte. Y dice que la muerte no existe. Porque existe esta conciencia no local. Que a pesar de que la persona deja el cuerpo, esta conciencia sigue existiendo. Y la manera que la comprobó fue que uno de sus pacientes, que él mismo revivió, le reclamó y le dijo, Doctor, ¿por qué me regresaste? Yo me sentía libre, me sentía bien. Estaba feliz. Estaba agradecido. Es más, pude ver mi cuerpo en los últimos minutos que me tratabas de revivir. Y pude ver también las otras oficinas, los otros consultorios, lo que estaba pasando en el hospital. Y el doctor le dijo, a ver, dime qué estaba sucediendo en los otros quirófanos. Y la persona le pudo decir. Entonces, imagínate, la conciencia no local tiene las cualidades de Dios. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Ahí es cuando decimos, somos una extensión de Dios. Dios es parte de nosotros. Somos una gota de este gran mar. Y como gotas de este grandísimo mar, tenemos las mismas cualidades que el mar. Como seres humanos tenemos las mismas cualidades de Dios. Pero no lo queremos ver, no lo queremos enfrentar. Porque muchas veces las excusas y los pretextos nos ayudan a no esforzarnos. Como estoy enfermo, como no puedo, pues aquí me quedo, sin hacer más. Tengo la excusa para no avanzar. Y nadie estamos hablando de hacer cosas trascendentes. Algo enorme para el mundo. No, hazlo para ti. ¿De qué manera vas a intercambiar la queja? ¿De qué manera vas a poder agradecer la discapacidad y la enfermedad, la tragedia, el dolor, el sufrimiento? ¿De qué manera vas a poder encontrar que esa enfermedad, esa discapacidad fue un gran maestro en tu vida? ¿Qué te dio lo que muchas personas no van a encontrar en el lado del éxito? Que la vida le fue más fácil. Aquí venimos a trascender, venimos a evolucionar. Y muchas veces entre más trabajo te cuesta algo, más trasciende tu alma. Te vuelves más paciente, más tolerante, con más calma, con más templanza. Más sabio. Hay que ver todas estas cualidades del alma, todas estas cualidades espirituales. Y no nada más basarnos en lo físico y en lo material. Que nuestros ojos no solamente vean la superficie de las cosas, sino la profundidad de ellas. Lo que existe dentro de nosotros. Lo que existe en nuestros pensamientos. Y es que esto es el propósito de vida de todo ser humano. Poder conocernos y ver de qué manera podemos sustituir esos pensamientos limitantes de queja y de victimismo por pensamientos de agradecimiento. Tú eres capaz de superar cualquier tragedia, cualquier enfermedad, en el momento que eres capaz de agradecerlo. En el momento que eres capaz de decir, gracias, ya no me quejo, ya no dudo, ya no me cuestiono. Acepto que para esto vine al mundo. Que mi alma escogió este camino. Y en lugar de reprocharlo, voy a aceptar con amor. Porque yo confío en el plan divino. Nuestra alma tiene un plan divino. Y ese dolor y ese sufrimiento siempre va a ser redituable. Yo sé que se dice fácil y es difícil. Porque te pueden decir, ¿cómo lo puedes decir tú? Porque pues no estás enfermo. Pero bueno, a pesar de que logré sanar, yo les he platicado que pasé por muchas circunstancias diagnósticos muy fuertes que me deparaba a lo peor. Y si tú asumes esa creencia, si tú crees en la enfermedad, pues entonces también enfocas tu energía en la enfermedad y la enfermedad es parte de ti. Y no solamente hablo de la enfermedad física, hablo de la enfermedad, del enojo, del resentimiento, de la ira, de la preocupación, de la ansiedad, de la angustia, de la carencia. Todo lo que tú almacenes en tu subconsciente forma parte de ti. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde enfocamos nuestra atención y qué decidimos creer. ¿Creemos en la miseria, en la carencia, en la enfermedad, en el pesimismo o vamos a creer en el amor, en la fe, en la salud, en la abundancia, en la prosperidad? Si los decretos yo soy salud, yo soy éxito, yo soy abundancia te parecen fuera de la realidad y casi como una mentira, acuérdate de decir yo soy consciente de ser feliz. Yo soy consciente de venir al mundo a progresar. Yo soy consciente de que estoy aquí para evolucionar. Yo soy consciente de ser feliz. Y de esta forma vas empezando a sustituir lo negativo por lo positivo. Y esto que te digo lo escribió Emmett Fox. Emmett Fox en un libro muy pequeño que es gratuito y lo puedes encontrar en PDF que se llama El equivalente mental. Emmett Fox dice que la mente no puede pararse, no puede detener, no puede estar sin pensar. Entonces que tú no puedes poner la mente en blanco, que esa es una falsa ilusión y que si llegara a suceder, pues es que ya es un alma iluminada que ya ha trascendido el plano terrenal. Y lo que te dice es, tú tienes que sustituir los pensamientos negativos por los positivos. Tú tienes que sustituir las creencias que ya no te sirven y que ya no quieres por las creencias que sí quieres tener. Y este es el subconsciente. El famoso subconsciente es el que define tu vida. Todo lo que está ya adentro almacenado de información es lo que eres, es lo que piensas, es lo que crees y es lo que creas en tu vida. De hecho hay una frase maravillosa que puse hace unos días en mi Instagram. Ya no pidas, cree y créalo. En lo que tú crees, ahí está tu fe. El Maestro Jesús nos lo dijo. Cree y lo obtendrás. Tenemos que creer en la salud. Así fue como se curó Cunningham. La historia que les platiqué. Este niño que se quemó y que aún así que no tenía remedio y que no podía caminar, se convirtió en uno de los mejores corredores, en uno de los mejores atletas con récords. Él nunca asumió la creencia de que era un ser discapacitado. Él todos los días se afirmaba a él mismo que era un ser en completo estado de salud. Y esta creencia que fue almacenando en tu subconsciente le dio el éxito para ser quien fue. Para ser este gran atleta y haber hecho récords mundiales. Cualquier cosa que tú estés pasando en este momento, detente. A veces también los accidentes y las enfermedades suceden porque no nos detenemos a tiempo. Porque no queremos escuchar. Entonces la vida nos detiene. A través de un accidente, a través de una enfermedad, para poder pensar, para poder reflexionar, para poder hacer un alto en el camino, para poder escribir en una hoja de papel en qué y en quién decidimos creer, en dónde está nuestra atención, a quién y a qué le dedicamos el poder. Y bueno, definitivamente hay personas, hay almas que vienen al mundo a expresar el talento que ya son. Y así, a través de este talento, también servir y ayudar a los demás. Porque un niño como Mozart, que a los seis años ya tocaba el piano, podemos ver que nada tiene que ver el conocimiento con el talento. El talento proviene del alma. El alma es quien expresa todo esto que somos. Y esas almas que encuentran su talento a muy temprana edad, vienen a compartir con el mundo esa sabiduría que proviene de Dios para que nos ayuden a conectarnos, a salir adelante, a definir nuestro propósito de vida. Y no nos vayamos muy lejos. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? De todos. Es justamente trascender este ego y conectar con nuestra alma. Que nuestra vida ya no sea algo superficial. Algo que no sentimos. Que realmente nuestra alma pueda y logre evolucionar. Ser esta mariposa que el día que deje este cuerpo, abra sus alas y vuele. Se libere, se libere, trascienda el dolor, la enfermedad, la tragedia, cualquier cosa que en este mundo venimos a evolucionar, a superarnos. Aprendamos a ser agradecidos de todo lo que nos sucede. Porque gracias a esos maestros, a esas personas que tanto nos ha costado trabajo lidiar, estas personas tóxicas en nuestra vida, desde parejas, hasta padres, amistades, son maestros en nuestra vida. Aprendamos a darle las gracias y a bendecirlos. Porque gracias a ellos estamos aquí el día de hoy. Y gracias a ellos nuestra alma ya superó ciertas pruebas. Y de verdad no dejen de leer a Edmond Fox. Es un libro muy pequeño. Habla de una prisión. Cómo todos vivimos en nuestra propia prisión. Y cómo esa prisión está abierta. A veces pensamos que hay un candado y que la puerta está cerrada y que hay guardias allá afuera que no nos permiten abrir la puerta y liberarlos. Pero no es cierto. Esa prisión está aquí en la mente. Una vez que tú te liberas de estos pensamientos y de estas creencias, eres libre para volar. Y hagámoslo en vida. No esperemos a que la muerte llegue. Que aunque es una hermosa transición y hay que empezar a verla desde este punto de vista, porque es la verdad. No esperemos a ese momento. Sino hoy. Hoy logremos ser felices. Y aquí hay un tip. Yo muchas veces en mi Instagram pongo una frase que dice Solo por hoy decido ser feliz. Solo por hoy decido no quejarme de nada. Solo por hoy decido ser libre. Porque si tú cada día ves la manera de agradecer, de bendecir, de ser feliz y lo repites todos los días, entonces quizás pase el tiempo y te das cuenta que lograste ser feliz toda una vida. Hazlo solamente por hoy. Tus secretos, tus afirmaciones. Repite todo el tiempo en tu mente lo bueno. Siempre hay algo que agradecer. Por más difícil que la estés pasando, siempre, siempre hay algo que agradecer. Decide ahí situar tu atención. Cuando tu mente te lleve a sentirte culpable, a arrepentirte, a sentirte mal, no te vayas por ahí. Tú tienes el poder de agradecer esos errores, esos fracasos, bendecirlos e irte por el camino que te hace sentirte bien. Acuérdate, tus defectos, tus debilidades y tus discapacidades son la causa de tu éxito. Tú tienes el poder de transformar tu vida y tu ser de negativo a positivo. Yo sé que se escucha fácil, pero ya llevamos tiempo trabajando. Ya sabemos que sí se puede. Hemos visto y hemos sido testigos de grandes historias. Y si una persona es capaz de hacerlo, tú también, porque todos llevamos a Dios dentro. Esta conciencia no local está en ti y en mí. Y por esto mismo es que decimos que todos somos uno. Lo único que nos separa de esta conciencia no local es el cuerpo, es el físico, lo que vemos. Pero en realidad somos uno. Dios está en todos. Y este poder, si creemos en Él, lo podemos despertar y hacer que florezca y hacer de nuestra vida una obra de arte. Les mando un abrazo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en Cambio de Frecuencia. Infinitas bendiciones. Nos vemos la próxima semana.